Amigos de zona de contagio, aquí estamos otra vez en este mundo que no ha pasado nada, ¿Verdad Alejandro? Está tranquilo el mundo. Exacto. Como que no ha no ha habido nada. Estoy cerrado en 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 mi oficina entonces no no sé ni qué pasa allá afuera. No, no nos hemos enterado de nada. Está fresa ahora. Pues la realidad es esto que estamos ahora sí siempre decimos casi cada vez que empieza este programa decimos estamos en una pandemia infame estamos en una guerra terrible ahora ya no sabemos ya ni qué decir o sea ya ya los superlativos ya se nos acabaron todo el optimismo ya se lo dejamos solamente el ganado que va camino al rastro nosotros ya estamos hundidos en la total desazón y en el desasosiego lo que está sucediendo ahora pues ya es tan catastrófico tan espantoso tan abominable que no se puede ya ni decir eh ya no se puede hacer ni siquiera un esfuerzo por 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 enumerar las catástrofes entonces bueno lo que está ocurriendo en palestina y lo que sucedió en el en siria en perdón en israel hace unos días también pues eso aterrador y no nos vamos a meter con eso afortunadamente porque tenemos a una súper invitada Sasa Sasa que nos va a dar un poquito de sentido a seguir en este planeta pensando y haciendo cosas y ella es Teresa López Pelliza y es una eh académica investigadora y escritora que conocí hace muchos años en en Nueva York por una por un accidente del destino por un amigo común y fue una una de esos encuentros muy afortunados porque la encuentro como una una mente muy aguda muy eh interesante en su forma de aproximarse a algo que a mí me parece fundamental que es la ciencia ficción Teresa qué gusto tenerte aquí hola qué tal muchas gracias por la invitación el gusto es mío hombre un placer un placer de que estés con nosotros y pues no sé Alejandro cómo ves tú este mundo y y esto que está sucediendo no digo es un desastre la verdad es que como dices prefiero ya ni hablar sobre el tema sino hablar de temas un poquito más interesantes con Teresa este y digo me voy a tomar yo la libertad de empezar con mis preguntas y fíjate Teresa que a la hora de estar conociendo la verdad es que conocía poco de tu de tu trayectoria y todo y una cuestión que me impresionó mucho bueno no me impresionó pero que me gustó mucho es que te definen como una una ferviente seguidora del ciberfeminismo no que son dos dos este dos dos términos que pocas veces los ves juntos no entonces platícanos un poquito qué es el ciberfeminismo y por qué eres parte del ciberfeminismo no bueno pues esto del ciberfeminismo es una corriente que se pone en marcha en la década de los 90 de hecho sobre todo en el ámbito hispánico la que introduce el ciberfeminismo es la filósofa y pensadora Remedios Zafra y el ciberfeminismo de hecho empieza en el mundo del netart o sea es el netart el que empieza con todo este movimiento y empieza con un manifiesto igual que empezaron las vanguardias históricas de los surrealistas los futuristas los dadaístas pues las ciberfeministas eran las que empezaron Venus Matrix era un grupo de australianas que publicaron en el ciberespacio el manifiesto de la zorra mutante y bueno pues ahí ya planteaban un poco cuál bueno como todo manifiesto artístico no pues con una retórica bastante reivindicativa y también provocativa planteaban un poco cuál era su manera de plan de enfocar esa digamos esa vertiente artística que planteaban desde el netart en relación con el ciberespacio y con el feminismo porque la palabra ciberfeminismo tiene que ver con la presencia que tiene el feminismo en el ciberespacio empezó por un lado con estas artistas pero luego también con Sadi Plant en el ámbito académico no aquí se van juntando el mundo del arte y de la y de la academia aunque también ha habido bifurcaciones porque hay una parte muy activista de todo esto igual que salen las mujeres a la calle a manifestarse y a reclamar sus derechos pues también salen las mujeres a los foros y a las comunidades que se crean en el ciberespacio desde el ámbito digamos pues del ciberactivismo feminista que hoy pues existe en el ciberespacio entonces no se puede definir qué es el ciberfeminismo esto lo siento mucho pero lo tengo que decir en la documenta de Kassel se juntan muchas pensadoras filósofos artistas etcétera precisamente para pensar qué es esto del ciberfeminismo cómo lo podemos definir había programadoras hackers artistas filósofas y lo que hicieron fueron 100 no definiciones o sea antítesis de lo que no es el ciberfeminismo pues el ciberfeminismo no es una pipa el ciberfeminismo no es una fragancia el ciberfeminismo no es un pero no sabemos lo que es si que lo sabemos el ciberfeminismo igual que los feminismos tiene muchas corrientes y cada una pues puede encontrar cuál es aquella no que más adecua a su ideario su ideología su activismo político a su manera de entender el mundo pero también es que definir es cerrar es concluir y es muy dogmático y eso era algo con lo que bueno tenía muy claro que no querían eso era algo que tenía muy claro que no querían hacer no las ciberfeministas dejar algo que bueno no se sabía muy bien hacia dónde iba a derivar como el ciberespacio porque la década de los 90 no se sabía muy bien qué iba a pasar de hecho bueno aquí neyf comentaba antes cuando nos conocimos yo a neyf lo conocí primero leyéndole porque uno de los primeros teóricos y ensayistas sobre cuestiones que tenían que ver con el cibo y la cibercultura en el ámbito hispánico fue el cuerpo transformado de neyf que fue precisamente un libro de los 90 porque es en los 90 no cuando empieza la palabra realidad virtual es de los 80 los ordenadores empiezan a popularizar en los 80 que ya existían de antes pero cuando empiezan a aparecer en las casas no y aún así eran carísimos y en los 90 pues todavía seguían siendo caros no la gente todavía no tenía internet o aparecían los primeros módem de con una conexión súper lenta y bueno el net art aparecía ahí y era una manera también de revolucionar el mundo del arte porque de repente ya necesitabas un comisario un museo vivir en parís o en nueva york es que tú desde un pueblo de rusia podías estar haciendo que todo el mundo viera tu obra de arte en todas partes del mundo entonces de eso se valieron también las ciberfeministas pero claro en aquel momento fijaros no existía google ni el monopolio de ibm el ciberespacio era como ese lugar que todavía pues se planteaba un mundo nuevo y de hecho en la década de los 90 se piensa en un ciberfeminismo utópico porque porque se creía que ahí se podrían hacer cosas diferentes no que no íbamos a crear en el mundo online una réplica del mundo offline que al final es un poco lo que pasó porque bueno pues al final el ciberespacio empezó a ser colonizado también por gran parte pues de los estereotipos patriarcales no de lo que son los cuerpos femeninos las prácticas pornográficas heteronormativas y de dominación etcétera y al final pues bueno surgió por eso posteriormente lo que se denominó el ciberfeminismo distópico que era mucho más crítico y luego pues salió una corriente que es la del tecnofeminismo que es muy interesante porque entronca con todo el manifiesto cibor de haraway de los 80 entronca con el poshumanismo crítico también de rossi braidotti y ya tiene una visión mucho más realista de cómo convivir con las nuevas tecnologías pero qué papel pueden llevar a cabo las mujeres en este contexto desde el concepto del prosumo de no sólo consumir información sino también producirla y teniendo en cuenta también que cuando hablamos de cultura digital y de ciberespacio pues que hay unos procesos que tienen que ver con el hardware que no todo es que no hay cuerpo no y que todo es incorpóreo sino que hay unas cuestiones físicas y materiales que pasan también por las condiciones materiales del trabajo y de la producción de esos materiales del hardware que todos consumimos en los teléfonos móviles no donde de dónde salen esos materiales en qué fábrica se hacen en qué países quiénes son los trabajadores que hacen estas tecnologías entonces el ciberfeminismo también se ocupa de esas cuestiones desde una visión crítica y social y bueno y muchas otras más cosas que no quiero aquí enrollarme mucho con la respuesta buenísimo no excelente acabas de hacer un mapa verdaderamente sorprendente fíjate que para mí yo me iba a quedar en la en la explicación mucho más banal y mucho más superficial de que simplemente era una manera de apropiarse de un canal de expresión en el cual la mujer podía reinventarse no en el cual la feminidad podía volver a tener una oportunidad de re de de re explorar el discurso de lo que se es de lo que no se es como tú dices pero únicamente valiéndose de las tecnologías de comunicación información pero me me encanta este esta disección que acabas de hacer mucho más profunda del de este campo pero me 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 gustaría nada más si podemos seguir ahora obviamente como tú bien dices el el ciberespacio pasa de ser este este oeste salvaje este este far west así como de posibilidades y de igualdad en el cual regía una especie de ley de la frontera a algo absolutamente controlado dogmatizado y y en manos de cinco corporaciones no porque son las que hacen básicamente las grandes 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 inmensas fortunas a partir de lo que todos producimos aquí de todo lo de lo que todos consumimos como tú dices esta esa producción consumo en la cual estamos metidos los usuarios que ya la palabra nos define claramente cuál es lo que estamos cuál es cuál es nuestra función en este espacio en este espacio plano en en ese en ese mundo de control y de y de vigilancia el ciberfeminismo tiene que buscar otras otras vertientes como tú dices también esta cosa un poco más distópica más más anárquica en qué momento nos encontramos ahora cómo cómo lo verías en este momento crees que hay una hay un desarrollo un crecimiento un estancamiento o o o todo a la vez bueno claro a nivel global cómo lo veo todo pues lo veo bastante negro porque fíjate no después de la pandemia que recordabas al principio de esta conversación que pensábamos que íbamos a aprender algo no y que el mundo sufriría algún tipo de transformación y no ha sido así o sea seguimos con el mismo nivel de producción de consumo y fíjate además no estamos con la guerra de Ucrania bueno estamos con todo el conflicto que ahora mismo engaza que recordabais lo que está pasando en israel además de numerosos conflictos que simultáneamente se dan cómo lo veo pues las cosas las veo complicadas claro a nivel global difícil a nivel micro que comentas desde el punto de vista del ciberfeminismo bueno es que dentro del ciberfeminismo se llevan a cabo muchos tipos de acciones no en ese sentido claro desde el ciberactivismo hacker o sea por ejemplo hay talleres para mujeres para bueno para que generar comunidades hackers donde se digamos se conciencia no o se se informe sobre las posibilidades de activismo que hay en la red precisamente para intentar solventar esos canales pero claro es que esos canales son difíciles de solventar también fíjate antes tú comentabas no yo pensaba que el ciberfeminismo estaba más centrado en el en el tema mujer fija el ciberfeminismo por supuesto que incluye al sujeto mujer pero va mucho más allá de hecho una de las primeras obras de net art ciberfeministas de una artista de los 90 que fue la primera obra de net art que se expuso en un museo fue en el google hay de nueva york pues se reflexionaba sobre esa idea no de que si en el ciberespacio nuestro cuerpo no importa pues parece que dan igual nuestras cuestiones estructurales de opresión que tienen que ver con el sexo el género y la raza y era una especie de videojuego interactivo donde tú podías reconstruir un cuerpo para plantear subjetividades trans que van mucho más allá bueno porque el ciberfeminismo se plantea no cuestiones que tienen que ver con hackear el binarismo con el que está construido el código binario hombre mujer desde todos los puntos de vista no del binarismo que configura pues la estructura del sistema mundo que tenemos y con el que funcionamos no entonces juega mucho con con esas posibilidades de hackear esas dicotomías binarias para plantear nuevas recombinaciones no de todo esto y bueno pues desde el ámbito artístico desde el ámbito literario pues a veces desde la ciencia ficción pero sobre todo desde el ámbito artístico donde yo creo que he visto más proyectos o propuestas críticas no con con las cosas que pasan a nuestro alrededor y planteando alternativas a esos problemas del presente que eso es lo más interesante no que plantea el ciberfeminismo pensando en una filosofía y una teoría práctica política transformativa que en eso consiste entonces hay prácticas artísticas proyectos obras de arte textos literarios que nos permiten ver esas otras posibilidades no se trata sólo de criticar y criticar lo que está mal que está muy bien porque tenemos que tener conciencia de lo que está mal pero es que si nos quedamos sólo en esa fase decimos vale todo mal muy bien sabemos que esto no funciona pero qué hacemos qué hacemos con esto como una patata caliente gente bueno pues vamos a darle forma a esta patata vamos a dejarla templada y vamos a hacer algo pues una tortilla o cualquier otra cosa no y eso es lo que consiguen hacer estas artistas plantear escenarios de posibilidad y ahí está la herramienta política para mí más potente no y subversiva que esto entronca con la ciencia ficción que es la parte por ejemplo que a mí más me interesa del ciberfeminismo porque cuando pensamos también en el ciberfeminismo hay como tres ejes principales para mí en ese sentido que es la revisión crítica de la historia de la ciencia y la tecnología donde parece que las mujeres no han participado de la historia de la ciencia y la tecnología y ha habido muchas a lo largo del tiempo no porque no las conocemos o porque no se ha visibilizado su trabajo o quizá porque eran ciencias y tecnologías no hegemónicas pero sí que formaban parte de la historia de la ciencia y la tecnología no el caso más paradigmático y que sí que ya es más conocido es el de aida loveless no la hija de lord byron que fue la primera programadora pues de lenguaje computacional de del siglo 19 pero bueno antes yo no también hay todo un legado de las hijas de hipatia por citar también otro libro conocido en relación a la presencia de las mujeres en la historia de la ciencia y la tecnología entonces el ciberfeminismo hace un poco ese recorrido de hecho remedios zafra tiene un libro extraordinario que se llama hadas jugando con el con el nombre de ada loveless hadas mujeres que crean consumen y prosumen o algo así no y hace todo este recorrido pero además con prácticas artísticas desde el ciberfeminismo hasta la actualidad no desde el principio hasta la actualidad luego hay otra corriente que tiene que ver pues con el activismo en red de acciones feministas en la red porque porque hay comunidades que se mueven y que logran movilizar y que logran por ejemplo bueno conseguir ayudar a comunidades pues desde españa no podemos estar en contacto con una comunidad de mujeres en latinoamérica y llevar a cabo una acción eso también es algo que tiene que ver con el ciberfeminismo no y que pasa por lo que es la hiperpolítica que nos permite el ciberespacio y que pasa pues por lo que es el activismo en red y luego hay otra corriente que es ese imaginario científico tecnológico femenino que ahí es donde entra la ciencia ficción o la ficción especulativa y nos permite pues pensar un poco no en esa idea de futuro pues bueno tenemos problemas vale y qué hacemos con estos problemas no de ahí que me interese pues trabajar desde los estudios del futuro también no como posibilidades de ideas de previsión no o de escenarios de posibilidad que son los que yo creo que políticamente son más interesantes en los tiempos que corren oye y por ejemplo esta parte de cómo el ciberfeminismo tiene una expresión artística que va muy ligada a la ciencia ficción cuéntanos un poquito cuáles son los mayores exponentes de esta corriente de ciberfeminismo y de creación artística de ciencia ficción y de ciberpunk y de digo de todos de todas las las vertientes que podría tener claro el bueno sobre todo es en el ámbito artístico más de arte contemporáneo donde se pueden ver ese tipo de expresiones cuando hablamos de ciencia ficción lo que podemos llevar a cabo es sobre todo una crítica no desde el ciberfeminismo entendido como esas propuestas tecnológicas y científicas de posibilidades de futuro y ahí habitualmente lo que nos encontramos son autoras por ejemplo en el ámbito bueno en el ámbito norteamericano pues a algunas feministas de la ciencia ficción clásica de los 70 y de los 80 pues está Úrsula Calewin o Octavia Butler no yo por ejemplo he dedicado mucho tiempo a analizar el imaginario o sea la representación del imaginario femenino tecnológico y científico en la ciencia ficción escrita por hombre porque eso es algo que me ha interesado mucho desde lo que es la crítica literaria feminista dentro de la crítica literaria feminista hay como dos vertientes fuertes que una es la del análisis de la representación de las imágenes femeninas a lo largo de la literatura por ejemplo con textos canónicos pues podemos analizar a moda madame bovary no o podemos analizar cualquier obra escrita por un autor una autora también no pero sobre todo era releer a esos clásicos o autores que hemos leído desde otros lugares pues leerlos con perspectiva de género y ver qué interpretaciones podemos hacer de esos textos entonces yo eso lo he llevado a cabo con textos de ciencia ficción clásicos porque me interesaba mucho la representación de las mujeres artificiales en ese sentido y luego hay otra vertiente de la ciencia ficción perdón de la crítica literaria feminista que es la ginocrítica y es el estudio de la literatura escrita por mujeres y entonces en ese sentido pues lo que hice también durante un tiempo fue dedicarme a estudiar la literatura escrita por mujeres en el ámbito hispánico porque cuando iba por ahí a congresos me decían primero ah pero hay ciencia ficción escrita en español pues claro y pero claro por qué no conocemos no porque al final la ciencia ficción hegemónica es la anglosajona todo el mundo conoce a simov todo el mundo ha leído a philip cadíc y ha visto las películas no porque quizás sea uno de los escritores que más ha llevado al cine todo el mundo ha visto blade runner pero de repente como que la ciencia ficción hispánica y escrita en español no que además siempre te dicen no pero es que claro como en español en latinoamérica y en españa no hay un desarrollo tecnológico potente pues cómo van a tener ciencia ficción pero a ver que la ciencia ficción no tiene que hablar sólo de tecnología ni mucho menos ni de ciencia de hecho ni siquiera tiene por qué tener alienígenas no esos son los tópicos que tenemos siempre cuando pensamos en la ciencia ficción y luego pues fíjate pues en la ciencia ficción en el ámbito hispánico tanto en españa y latinoamérica pues existe la ciencia ficción desde el siglo 19 hasta hoy igual que en el ámbito anglosajón no que la ciencia ficción empieza en 1818 con mary shelly y desde esa época hasta hoy se ha publicado ciencia ficción en toda latinoamérica y en españa también lo que pasa que claro no estábamos dentro del canon ni dentro del sistema literario hegemónico en ese sentido y es verdad que la ciencia ficción empieza a cobrar como mayor importancia pues en la década de los 30 en eeuu y no pasa lo mismo en el resto de los países del ámbito hispánico que han sido preeminentemente realistas pero en los manuales habitualmente sobre todo lo que apareciera la literatura de ciencia ficción escrita por hombres y no se solía mencionar la literatura de ciencia ficción escrita por mujeres entonces desde la genocrítica pues había ahí una una labor de rastreo de investigación y de recuperación sobre todo en el ámbito hispánico porque fijaros una antología que se llamó wonder woman en los en la década de los 70 que se publica en eeuu pues con puesto pues con las grandes no norteamericanas que mencionaba antes margaret atwood octavia butler úrsula calewin etcétera la primera antología de ciencia ficción escrita por mujeres en el ámbito hispánico que incluye autoras españolas y latinoaméricas a ver de cuándo creéis que puede ser una cifra así por aboleo un bingo 2020 2014 fijaros 2014 claro es que que estaba pasando también en los 70 en eeuu pues estamos en el contexto de la segunda ola del feminismo del movimiento de la liberación de la mujer en españa estábamos en plena dictadura en los 70 todavía y en los contextos latinoamericanos pues también tenían bastantes vicisitudes y conflictos políticos en algunos de estos países en la década de los 70 no entonces claro el movimiento feminista también y la presencia de las mujeres en la literatura en cada uno de estos lugares pues ha seguido también trayectorias diversas pero que ya había autoras en el siglo 19 publicando en latinoamérica y también en españa en españa por ejemplo estaba emidia pardo bazán que es una autora que de hecho forma parte del canon de la literatura española y de hecho dentro de lo que sería la literatura realista cuando la primera novela que publica es precisamente una novela de ciencia ficción entonces la pregunta es hay autoras de ciencia ficción no no es esa la pregunta sino por qué no conocemos a las escritoras de ciencia ficción en el ámbito hispánico y por qué no conocemos tanto no la ciencia ficción escrita en castellano que es extraordinario ordinario sí justo digo antes de que pregunte era justo eso esta parte también que pasaba en el rock no que el rock decían que el rock se estaba en inglés y se escribía canciones en inglés y sólo se oía en inglés y era en inglés no lo mismo yo creo que pasaba con la ciencia ficción no pero después cuando te das cuenta que el rock y la ciencia ficción se pueden escribir en español y se hacen cosas muy valiosas pues digo no ahí está el todos los ejemplos no claro creo que creo que es una buena una buena comparación pues fíjate lo que lo que sucede es que tenemos tan claras estas hegemonías en torno a lo que es la modernidad no las grandes grandes conceptos como la modernidad de dónde viene hacia dónde va hacia quién se impone quién la crea quién la recibe y y con la modernidad viene pues su 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 herramienta que es la tecnología que también es lo mismo y básicamente al pensar en un género como la ciencia ficción pues pensamos yo siento que nos conectamos automáticamente con esas dos ideas en las cuales nos han enseñado nos han programado para para entenderlas como lejos del ámbito de lo de lo de los mundos que no son modernos lejos del ámbito de lo que no es masculino obviamente eso se fue fracturando afortunadamente yo siento a partir de los 60 quizá me equivoco o si bien existían ya ya este grandes autores que está autoras que estaban haciendo esto o hombres o mujeres o que estaban viendo otras posibilidades yo siento que como tú dices el el mainstream no las corrientes dominantes se basaban en eso o me equivoco tú lo verías también así en torno a la idea de modernidad y tecnología como ejes directrices de directores de esto sí sí yo comparto todo lo que dices sobre todo si pensamos en la ciencia ficción anglosajona de hecho no es hasta la nueva ola en la década de los 60 70 no que digamos se diluye un poco esa presencia tan fuerte de la tecnología no si pensamos sobre todo pues eso en hay en asimov etcétera no hay un montón pero la cara pero luego hay otra ciencia ficción que se la llama soft o bueno yo es que le ha oído mencionar de muchísimas maneras no humanista como si las reflexiones que tiene no la ciencia ficción lo que pasa que es verdad que la ciencia ficción hard es que no es tan yo no suelo elegir en ciencia ficción hard de hecho y en el ámbito hispánico no es la que predomina porque efectivamente si pensamos en latinoamérica igual y pasa lo mismo en el caso español pues no somos países hiper tecnológicos no tenemos una nasa en ninguno de nuestros países en ese sentido entonces tenemos otras preocupaciones por supuesto relacionadas con la con la ciencia y la tecnología pero cuando también pensamos en la idea de modernidad dentro de ese concepto de modernidad absolutamente occidental no que se implanta y que que llega también a toda latinoamérica hay otros elementos que no están sólo relacionados con la ciencia y la tecnología sino que también pasan por ciertos sistemas políticos fíjate que en el siglo 19 además es súper interesante la ciencia ficción que se empieza a publicar en algunos países donde se están modernizando estas naciones y se están independizando ya se han independizado de la colonización española y entonces proyecta una idea de futuro y una imagen o sea las relaciones políticas que establecen son súper interesantes porque de repente no quieren saber nada de españa pero tienen alianzas económicas con eeuu o no o las tienen con francia o incluso con otros países donde incluso crean canales conectados de trenes que van por debajo del mar etcétera no para entablar comercios y es muy interesante ver cómo se están imaginando el futuro de esas naciones modernizadas algunas con claro avances en ciencia tecnología y comunicación pero muchas también pasan por procesos democráticos por ahí también pasa esa modernidad esas naciones de ciencia ficción del siglo 19 no son naciones que para las que bueno la modernización pasa por nueva adquisición no de un elemento de un sistema político y social democrático que tenían porque estaban sometidos a la corona española en ese sentido también pasan por cuestiones que tienen que ver por ejemplo el novum no recordando ese concepto de dark consuming que nos dice que para encontrarnos un texto de ciencia ficción lo que tiene que haber es un novum es como una modificación que puede ser cognitiva lingüística tecnológica científica o sea hay algo que genera un extrañamiento que el lector ve que es diferente a la sociedad tal y como la conoce pero a veces es un elemento muy sencillo que casi es imperceptible por ejemplo hay distopías metafísicas donde lo que desaparecen son algunas palabras de nuestro vocabulario pero que son fundamentales y generan un mundo distinto por ejemplo la palabra mamá y papá si desaparece la mala la estoy pensando en una obra de teatro ahora de una dramaturga española eso es una distopía que de repente desaparecen estas palabras de nuestro vocabulario y es que nuestro mundo cambia porque tenemos porque ya no existe la familia como la entendíamos por lo tanto las relaciones afectivas y la manera o sea la institución familiar que es como se articula a partir de no en nuestro sistema patriarcal heteronormativo funciona con unas familias donde hay un papá y una mamá si de repente eso no existe cómo se configura y se reproduce y se organiza esa sociedad pues de una manera súper diferente y no tenemos ni un sistema político dictatorial no tenemos unos aliens que han venido a invadirnos no tenemos una tecnología súper avanzada lo que tenemos es un cambio un nuevo que tiene que ver con el lenguaje las autoras han trabajado mucho con el tema del lenguaje y el lenguaje artificial como y como el lenguaje y lo lingüístico cambia la manera que tenemos de percibir y de entender el mundo no entonces pues a veces no que en claro ahí entra en juego que entendemos por modernidad pues también en cada momento socio histórico y político es muy interesante ver a lo largo de la historia como la ciencia ficción ha utilizado diferentes elementos a lo largo del tiempo y es cierto que según qué lugares predominan ciertas temáticas o incluso cuestiones que tienen que ver con la sexualidad de repente cuando aparecen los anticonceptivos bueno pues es una tecnología y es una tecnología química y fíjate a principios del 20 en puerto rico y dominicana empiezan a escribirse textos de ciencia ficción relacionados con esto que a mí me pareció súper interesante e innovador porque era algo que no existía la ciencia ficción española en esa época ni se planteaba o en la ciencia ficción argentina donde había otros problemas claro cuál es el nuevo pues fíjate yo por ejemplo veo que en las zonas de américa central sobre todo en los textos más contemporáneos costa rica estoy pensando sobre todo en concreto el nuevo el cambio es una cuestión que tiene que ver con el cambio climático fíjate cuál no hay una tecnología no sabemos no se ha producido ahí y están piensan mucho en el ecocidio claro porque son un país con una con un patrimonio natural impresionante en españa no suele haber no predomina la ciencia ficción relacionada con el ecocidio ni desde el punto de vista co crítico porque yo creo que ya tenemos claro no que está todo súper urbanizado y eso ya está perdidísimo y no hay quizá tanta preocupación social en torno a eso porque son otros problemas los que se reflejan no que otras preocupaciones no entonces claro qué es lo que se critica o cuál es la idea de modernidad o de modernización del país o ya cuando entramos en el contexto de lo que sería la posmodernidad lo posmoderno pues es interesante ver como en cada lugar no desde el punto de vista social político desde el feminismo no desde lo racial porque en el siglo 19 tenemos ahí el tema de la racialidad y de la eugenesia que entra de una manera muy muy heavy y aparece en la ciencia ficción por ejemplo pienso la ciencia ficción cubana y mexicana también no entonces claro qué elementos son los que generan la modernidad la pureza racial o la crítica precisamente a esas prácticas de pureza racial que se están estableciendo pues en cada lugar esa modernidad o esa perspectiva de la ciencia y la tecnología aparece en diferentes facetas reflejadas no sé si no sé si respondido a tu pregunta no claro claro que sí sí y esta parte de la ciencia ficción en español y con esta con este este toco de ciberfeminismo platícanos ustedes un poquito ahorita cuáles son los principales representantes en la en la literatura de ciencia ficción en hispana o en español que a ti te gusta o que te llama la atención bueno a ver tenemos aquí en ella es el que yo soy muy fan también tiene libros que no son solo de ciencia ficción porque también escribe pues literatura realista o no sé no sé porque a veces está con las fronteras como es un tan terrible ese horror entraría en lo que por ejemplo carmen denomina en narrativas de lo inusual no pero de hecho por ejemplo en él tiene un cuento que a mí me encanta que se llama kitka del que quizá nos puedes hablar porque se está en una antología precisamente sobre mujeres artificiales y es un producto que sale al mercado y que es muy interesante porque además de él conoce muy bien ese tipo de productos porque aquí la ciencia ficción no habla de cosas que no existen sino que habla de bueno de como decíamos no de problemas del presente y de cómo se puede pensar en ellos a largo plazo no sé si no quieres comentar algo del cuento bueno si no pues primero está incluido en una antología y hola esto ya es una esto es un coro de elogios pero en una antología de la cual estoy muy orgulloso de haber participado aquí está con una de sus portadas las otras una antología que hizo teresa la a la cual me invitó estoy muy honrado de ser parte y este cuento pues si es exactamente de lo que tú empezaste a hablar casi al principio no solamente habla acerca de la idea de la sexualidad en esta era cibernética con la con la fabricación masiva y abaratamiento de dispositivos sexuales como muñecas muñecas sexuales sino que además habla de la de la la transición y de la de los cuestionamientos a los géneros que en este caso llegan de una manera totalmente comercial ni siquiera de una forma orgánica sino simplemente porque porque no es una tendencia que puede llegar por por publicidad a buscar algo distinto al sexo opuesto pues básicamente es es otra cosa le cuento en sí pero bueno eso es lo que pasa en el cuento no y me parece muy importante por ejemplo una de las cosas que voy a decir aquí me voy a arriesgar al pellejo es que la 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 visualización no el número de gente trans ni su real actividad política ni nada sino simplemente el hecho de que son mucho más visuales ahora están mucho más presentes en la cultura aunque sean el mismo dos por ciento de la sociedad humana que han sido siempre las gentes las personas trans o en ese en el espectro de de la ambigüedad de genérica genérica sexual y en fin todo lo demás que implica yo quiero creo que tiene que ver con esto con la fluidez de los géneros que nos vino a traer el ciberespacio si algo vino a ser muy evidente es que como decía que el cartón muy famoso en el espacio virtual o en el ciberespacio nadie sabe que eres un perro no esa esa viñeta muy famosa del new yorker en la cual un perro está enfrente de una computadora y otro perro le dice eso es lo bueno de internet en internet nadie sabe que eres un perro entonces básicamente eso mismo sucede con todos ante la posibilidad de reinventarte en en un en una pantalla creo que se dio una gran fluidez a la a la a la posibilidad de ser otro en términos de género y eso me parecía muy interesante y ese cuento viene un poco también desde ahí no sé si si tú lo ves distinto este este reinvención o record o invención de nuevas posibilidades de genéricas en el mundo virtual bueno es que ese cuento además no solamente pasa por lo virtual porque es que es una muñeca tamaño natural o sea que que te la compras y la puedes tocar no porque en esa antología sí que aparecen cuentos donde entras en simulaciones de realidad virtual y estás con inteligencias artificiales teniendo relaciones sexuales por ejemplo pienso pienso en sexbot que es un cuento del escritor cubano raúl aguiar que precisamente habla sobre el tema de la pederastia como la pedofilia pues en el ciberespacio y en bueno cómo se revisa eso críticamente con las real dos pasa un poco lo mismo también que se crearon real dos que están en el mercado y que son réplicas infantiles no a mí lo que más me interesaba de quizca por ejemplo es que tú adquirías el artefacto pero tenía diferentes prototipos para que tú pudieras ponerle órganos de diferente manera no como que era adaptable a todo tipo de consumidores y era la empresa la que ya incluso decía no y además tiene que tener la versión trans porque la sociedad ya ha cambiado o sea en vez de que la sociedad demanda un producto el producto ya está performando a esa sociedad no como la tecnología en ese sentido a mí por eso también me parecía me pareció interesante porque la mayoría de los artefactos artificiales que se crean sea la mayoría de las inteligencias artificiales que conocemos y sobre todo ahora pensando pues en ex máquina todos estos textos suelen ser mujeres porque además la mayoría de las inteligencias artificiales que se han creado desde la primera que tuvimos en el tontón del coche que era esa voz de gps que te decía gire a la izquierda a alexa a cortana bueno todas son mujeres porque se concibe no que la asistente pues es una voz femenina pero fijaros la inteligencia artificial es que no tiene género es que el género es una construcción humana es algo humano porque hemos volcado en una tecnología que no tiene género no toda esa sexualidad tanto física como cognitiva porque en her que es una película extraordinaria no hay cuerpo es una voz que es una voz estratosférica no porque ese papel de scarlet bueno además tienes tú una crítica extraordinaria de esa película también pero porque se han creado y además fijaros también a mí me preocupa esto mucho como los niños se relacionan con este tipo de tecnología porque se están acostumbrando a enviar órdenes y sin pedir ni ni dar gracias ni pedir por favor desde un autoritarismo total no solamente no la relación que establecen con la tecnología sino con tecnología feminizada por esa voz y por lo que representa esa tecnología que nos habla como una mujer que al final es pues la asistenta del hogar la secretaria la que organiza la que todo no entonces bueno eso es lo que desde el ciberfeminismo también se revisa críticamente y es algo que representa muy bien críticamente el arte y la ciencia ficción y de hecho pues hay muchísimos textos pero clásicos de la ciencia ficción pero en cómic en teatro en cine en cuento en novela de step for wise por ejemplo de ir a levin esa novela que luego se llevó al cine en los 70 y que hay una versión cinematográfica las mujeres perfectas de 2004 donde se sigue en todo ese imaginario bueno tecnofemenino hipersexualizado y se suele comparar a estas inteligencias artificiales voluptuosas cuando tienen cuerpo pero cuando son hologramas también tienen unos cuerpos se las suele comparar con las actrices de hollywood entonces fíjate estamos dentro de un ideal de belleza hegemónica del star system hollywoodiense que no es más que otra creación artificial no del ideal de feminidad que proyecta la tecnotopía patriarcal no entonces eso es lo que hay que revisar críticamente porque claro qué tipo de imaginarios políticos y sociales y tecnológicos nos ofrece este tipo de literatura porque al final somos lo que vemos y lo que leemos y bueno yo creo que si hemos conseguido crear una tecnología como la inteligencia artificial puede hacer mucho más que ser nuestra asistente personal y un objeto sexual que haga de ama de casa o de prostituta ahora con nanotecnología y silicio bueno como no perdón alejandro déjame soltar rapidísimo sí pero nada más complementaria lo que tú acabas de decir está perfectamente bien puesto nada más complementaria con en ex máquina que también ya la mencionaste con aquella frase famosa cuando le pregunta bueno pero por qué le diste cuerpo femenino porque le diste mujer lo pudiese haber hecho una caja una caja gris y dice sí pero entonces qué divertir qué diversión habría en eso cuál sería la diversión que tendrías y ahora pero lo que también dices bien que las grandes películas de ciencia ficción de esta de esta nueva oleada son estas inteligencias casi todas son femení femeninas y todas revierten el orden patriarcal todas terminan imponiendo un una una catástrofe a sus creadores y a sus usuarios en fin nada más eso sería porque bueno implica una nueva manera de verlo no cuando cuando yo pienso que todo esto empieza en blade runner que ya desde blade runner empieza a reinventarse no estas esta percepción de la máquina como como algo femenino que porque sería femenino que cambia y la película y su continuación siguen especulando y siguen reconsiderando bueno sí lo que lo que le habría diferente esta posibilidad de tener hijos desde tener descendencia en fin pero no vale la pena meternos ahí porque ya sabes que yo cuando hablo de blade runner del hilo pero fíjate que yo me iría antes de blade runner porque esto ya empieza con pandora con primarión y galatea es que es algo incrustado en el imaginario occidental y maría de metrópolis y todos y si hay toda una genealogía de mujeres artificiales tremenda digo la verdad es que es súper interesante lástima que se nos está acabando el tiempo pero voy a dejar a Nave y a Tere que den su última comentario al respecto porque además son los clavados en el cyberpunk mira yo yo lo que yo tenía muchas preguntas más pero te voy a hacer una una pregunta compuesta con muchas que no es una pregunta sino un comentario no no es cierto si es una pregunta pero básicamente es esto primero te lo voy a dividir en varias partes la primera parte es que tú llegas a este mundo cuando ya siento yo la ciencia ficción ya había dejado espero de ser un género menor y ya empezaba a ser un poco más respetado no sé si esto sea así la primera parte la segunda está el elemento de la del afrofuturismo también no que que ya ni lo tocamos que sería bien interesante porque Mark Derry que es que ha estado es amigo del show que ha estado con nosotros en otra ocasión él hablaba del afrofuturismo y también hablaba del del mexo futurismo y del latin futurismo y de todas estas cosas que son reconsideraciones de las de las posibilidades y bueno por último nada más esa sería la segunda y la tercera es me parece interesante también como en este mundo sexualizado que estamos hablando de internet que era este mundo que imaginábamos pues sin cuerpo solamente de intercambios digitales en los cuales los sentidos físicos eran eran anulados como me parece muy curioso cada vez que me llega a los correos de la revista wired para venderme productos infaliblemente vienen dildos y aparatos y juguetes sexuales me me parece muy curioso la proliferación de estos elementos en fin serían los tres últimas cosas que que no no terminaría en esta conversación pero por lo menos vamos a tratar de de ponerle un punto un punto suspensivo con ellos desde mi punto de vista cómo ves expresa madre mía todo lo que ha soltado aquí pero bueno así bueno cuando yo empecé con la ciencia ficción que hice mi tesis sobre ciencia ficción argentina y en este caso me centré en un autor canónico que es adolfo yo y casades de hecho sobre todo analice la invención de morel no esa novela de 1940 y una de las mejores novelas de ciencia ficción escritas en español yo creo no todavía la ciencia ficción no no tenía la la gente no tenía la percepción que se tiene ahora yo creo que hemos asistido a una naturalización del género sobre todo a partir de matrix y de la carretera o sea lo que ha sido entrar en el siglo 20 y ha sido gracias también a black mirror y un montón de series no gracias a las plataformas y ahora de repente la gente que no era digamos el consumidor habitual de ciencia ficción porque antes como que esta literatura y estas películas iban dirigidas a un público muy concreto no y dentro del ámbito académico pues imagínate yo en mi época cuando empecé la tesis lleva a los congresos aquí de hispanismos y todo el mundo hacía las tesis de lope de vega y de que vedo y yo iba a ir con la ciencia ficción y me decían pero y eso y bueno pues sí tiene interés académico y ahora pues afortunadamente hay muchas tesis sobre ciencia ficción hay congresos sobre ciencia ficción en el ámbito hispánico y el panorama ha cambiado sustancialmente pero justo cuando yo empecé no no ha sido un poco no ha sido fácil al principio pero ahora además fíjate con todo lo que está pasando el poshumanismo la inteligencia artificial es que los filósofos las exposiciones recurren a la ciencia ficción como ejemplo y como historia no como símbolos de muchas de las cosas sobre las que se está hablando ahora no y porque en esos lugares ya aparecían estas cuestiones desde un punto de vista de la reflexión crítica política y social entonces eso es muy interesante en ese sentido tampoco creo que la ciencia ficción ahora mismo esté en el centro del canon y del sistema literario pero sí que goza de otro lugar y de otro prestigio el afrofuturismo bueno mark derry otro de los autores que yo leí muchísimo cuando empecé la tesis no el gran conceptualizador de todo lo que tenía que ver con la cibercultura y fíjate que a su concepto de afrofuturismo luego le criticaron desde el concepto del africano futurismo pero fue el primero en hablar de esto en la década de los 90 y eso es extraordinario y de hecho ahora vamos a sacar un monográfico en la vista camchaca sobre africano futurismo y neo indigenismo en la ciencia ficción latinoamericana contemporánea y ahí precisamente se está reflexionando sobre todo esto ya hay textos desde principios del 20 pero sobre todo el monográfico está enfocado a autores más contemporáneos la ciencia ficción y indigenista sobre todo es que es una cosa como más actual y ahí tenemos artículos por ejemplo de iván prado sejas que es un escritor de ciencia ficción boliviano que tiene una novela en quechua y ahí tenemos ejemplos de liliana colazzi o de giovanna rivero por ejemplo pero también hay ejemplos en ecuador sobre todo bueno es más puesto de todo lo que sería la zona andina pero incluyendo pues también vestigios que tenemos en argentina o en uruguay no en chile etcétera y sobre el africano futurismo en latinoamérica pues hay por ejemplo hay un autor que se llama eric mota que está desarrollando mucho esa terminología para ver no todo eso que se está escribiendo en la zona del caribe y están encontrando textos muy interesantes no sólo escritos por el propio eric mota como teórico sino también pues desde su literatura o ahí estaría también la mucama de rita y gana dentro de este contexto de lo que sería la bueno el africano futurismo caribeño pero que es que le están poniendo un montón todavía no se ha encontrado un término que sea concluyente y hay como diferentes maneras de denominarlo y luego la última pregunta pues hombre tú eres el súper especialista en pornocultura a mí siempre me ha hecho me ha chocado eso que nos digan en el espacio el cuerpo no importa es que claro que importa para empezar estás conectándote a un aparato físico aunque luego no estés virtualizado en ese lugar pero yo ahora mismo tengo un montón de aparatos y de materialidades a mi alrededor para poderme conectar con vosotros y al final la experiencia que yo tengo durante mi conexión es absolutamente física también porque el cuerpo es el que está conectado y eso no lo podemos dejar de lado y al final pues el cuerpo necesita una interfaz o sea esto nuestros sentidos no el tacto el gusto la vista el olfato es nuestra interfaz con el mundo real con lo que nos rodea nosotros todo lo que conocemos lo conocemos a través de nuestros sentidos pues necesitamos diferentes interfaces también para conectarnos con el ciberespacio y cuando hablamos de teledildónica o cibersexo pienso teledildónica por recuperar ese término no de los 70 de ten nelson que ya no se utiliza pero que a mí siempre me ha parecido como 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 interesante pues necesitamos interfaces para que esa relación no sexual pues tenga un estímulo en el mundo real y al final en nuestro cuerpo no y efectivamente pues siguen proliferando cada vez más aparatos no y los trajes de datos estos que decían que se iban a popularizar y que todavía no tenemos en casa porque al final pues no vivimos en el entorno de realidad virtual conectados diariamente no sabemos a dónde ir a parar todo esto pero pero bueno ahí la tecnología sigue su curso y bueno iremos viendo qué pasa muy bien buenísimo muy bien bien redondea hace eso súper bien este desgraciadamente se nos acabó el tiempo pero es verdad es un una gozada una fuente de información sobre sobre estos temas muy interesantes entonces agradecemos tu tiempo y este dejaré a ni que cierre este programa no pues bueno caray gracias teresa fenomenal increíble este este diálogo sentía yo que iba ibas a mil por hora realmente guau lo voy a lo voy a que afortunadamente va a quedar grabado porque lo voy a tener que volver a oír varias veces me parece buenísima la manera en que en que maneja estos temas bueno siempre lo había pensado pero me había yo había tenido ese tiempo de ese tiempo muchas ganas de volver a tener esta conversación de más bien de de ver esta conversación ahora pos pandemia ahora en estos momentos con todo lo que ha sucedido y bueno esto fue una una buenísima aproximación a su tu trabajo yo les recomiendo a todos nuestros seguidores de zona de contagio que chequen el trabajo de teresa es súper interesante es fascinante y pues nada aquí hasta aquí llegamos gracias por checarnos por vernos síganle compártanos con con aconsejenle a otros que nos vean sugiéranles a sus tías y a sus abuelos que vengan a ver zonas de contagio y más hoy con el ciberespeinismo y la ciencia ficción desde el punto de vista de teresa lópez pelliza académica de la universidad de alcalá de henares verdad sí muchísimas gracias por la invitación nombre gracias a ti gracias alejandro por como siempre darle sentido esto gracias gracias